¡Ajú! 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 Yo no sé de tu intimidad Mi filosofía Solo sé que tu vida Es hoy la quebró en la mía Yo no sé cómo hacer cuando... ¡Y las ganas que te tengo! Cómo hacer cuando... ¡Y las ganas que te tengo! ¡Ajú! Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quebró en la mía Yo no sé cómo hacer cuando... ¡Y las ganas que te tengo! Yo no sé cómo hacer cuando... ¡Y las ganas que te tengo! 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 No hay nadie como tu, 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 no No hay nadie como tu, 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 conectado como tu, tu Si me deja yo soy yo como mi muñeca, tu, tu Yo te quiero más, mene, soy mi guisa y el chico Me voy a morirme de buen dolor Porque yo me acuerdo, no soy yo contigo Con la puerta y en la insinción, vamos a morir Lo despido Me voy a morirme de buen dolor Que mi venido de pronto decidiré a mi voz Como hacer, como hacer, como querer Ya no, 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 ya no. No hay nadie como tu, 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 tu No hay nadie como tu, 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 tu Cuando yo me acuerdo, no soy yo contigo Con la puerta y en la insinción, amor y no de frío Venga el palo mío Que mi venido de pronto decidiré Porque yo me acuerdo, no soy yo contigo Pongamos el aire de chile y pa' morirlo de frío Miren que para mí, que mi besito de pronto te ha sido en el río ¿Cómo acerco a no tener de mí las ganas que te tengo? ¿Cómo acerco a no tener de mí? Tú, tú, nadie, como tú, tú, no hay sustitución ¿ phancio' cuerpo tú, yo Ihnen siempre me tengo? Nero gracioso tú, 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 tú tú, tú ¿Cómo acerco a no tener de mí? Tú, 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 tú약